Vamos Colombia En un papelito blanco Tú me mandaste a decir En un papelito blanco ¿Cómo quieres que te quiera? Tú en el pueblo, yo en el campo ¿Cómo quieres que te quiera? Tú en el pueblo, yo en el campo También me decía el papel Que tenías a quien querer También me decía el papel Que tienes a quien querer Que en eso estamos iguales Si tú tienes, yo también Y en eso estamos iguales Si tú tienes, yo también Y para que tú comprendas Que no extraño tu cariño Hoy me siento tan feliz Que ahora canto como un niño Y para que tú comprendas Que no extraño tu cariño Hoy me siento tan feliz Que ahora canto como un niño ¡Rrrrr! ¡Rico! ¡No olvides de Blanco Carmelo! ¡No olvides de Blanco Carmelo! Y en vez de darme tristeza, lo que me dio fue alegría De tus desprecios me río, de ti no tengo cuidado De tus desprecios me río, de ti no tengo cuidado Porque amor es como el tuyo, a mí nunca me han faltado Porque amor es como el tuyo, a mí nunca me han faltado Y para que tú comprendas que no extraño tu cariño Hoy me siento tan feliz, que ahora canto como un niño Y para que tú comprendas que no extraño tu cariño Hoy me siento tan feliz, que ahora canto como un niño Bueno, 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 vamos a Allá, para acá, para allá y para acá Vaya, para acá, vaya, para acá, vaya, para acá ¡Sabe, sí, sí, sí!